Quiero agregar algo, yo creo que no se le debe decir padre Solalinde, es un demonio y ha sido acusado de beneficiarse del tráfico de migrantes y en él van a poner el negocio negro del tráfico de migrantes. Estamos esperando la renuncia de Ebrard y de Adán porque deben ponerse a disposición de la justicia para ser investigados y castigados por el crimen de Estado de 40 personas.